Bueno, Diego, un partido que fue parejo, convertiste el gol, pero Ferro terminó perdiendo. Sí, la verdad que sí, nos vamos con un sabor amargo, porque creo que no era un partido para perderlo, por la gracia del rival, por cómo se jugó, tampoco creo que merecimos ganarlo, pero hubiera sido importante llevarnos a algún punto de acá, ¿no? ¿Qué balance genera la sede de partido? ¿Por qué Ferro perdió? No, creo que fue una mala fortuna que tuvimos ahí, y bueno, se les facilitó al jugador que hizo el gol, por la jugada se fue solo, pero más allá de eso, creo que en el segundo tiempo, antes del gol, podríamos haber marcado una diferencia nosotros, no lo supimos hacer, y ellos aprovecharon la que tuvieron y así se dio el partido. Bueno, gracias, Diego. De nada.